Sería ponerle un bloque, madre mía como funcione Este puente troll es impresionante Vamos a poner esto así Debería de funcionar realmente Vamos a poner tres pistres placas Ahora que viene ese de allí ¿Sabes? Estoy preparado para lo peor, bien Quiero que me vea Quiero que me vea irme ¿Sabes? No me lo puedo creer ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Me la como Ahí, vale, subimos Me ha visto, ¿no? Un poco pesado Se la va a comer, ¿eh? ¡A tu casa, cerdo! ¡Oh, victoria! Escaleras troll Vamos con otra, vamos a otro mapa Han salido perfectas Aquí tenéis mi torre troll Para el que la quiera ver Cómo preparar una torre que a simple vista parecía normal Y dejarla Una torre troll Hemos visto que funciona O sea, que esto ya, con esto me quedo Y ahora hay que ver aquí Si la cosa va bien Pero bueno, ¿este qué le pasa? ¡Ah! Va a ir full diamante, ¿eh? Poca broma con este tío Porque... Poca broma, ¿eh? No sé si ir Si es que parece que viene, ¿eh? Vamos por abajo Porque puede que venga por arriba Vámonos Ya está, se la come, se la come, se la come, se la come, se la come ¡A tu casa! ¡Victoria! ¡Victoria, sencillamente! ¡Una victoria! Esta torre es una torre troll Aquí tenéis el ejemplo ¡Suu! 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 Por ahí parece que viene Vamos a ver En cuanto se meta ahí ¡Te la comiste! ¡Victoria! Con una nueva skin troll de Bedrock ¡Suu! ¡Qué buena, ¿eh? ¡Chichi! ¡Cómetela! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Así! ¡Mira, mira, mira! ¡A tu casa, cerdo! ¡Victoria! Vamos con otra Sin armadura Sin armadura Pero bueno, yo soy así Vamos directamente a la base ¡A tu casa! ¡Te la comiste! ¡Velocidad punta! ¡Clac, clac, clac, clac! ¡Oh, qué rica! ¡Qué buena leche que se ha metido! ¡Madre mía, qué rica y sabrosa! Lo tenemos Viene la trampa La de una, la de dos Y la de tres Las cagaste Mira Mira lo que hago Mira ¡Oh! Mira, mira ¡Ah, ah, ah! ¿Qué te crees? ¿Que por quedarte aquí te vas a salvar? Mira ¡A tu casa, cerdo! ¡Oh, oh, oh, oh! Y aquí pegamos ya en la esquina ¡Madre mía, qué alto estoy, eh! Pegamos esquina Vale Subimos No sé qué altura puedo hacer Pero mucha, eh Este mapa Lo bueno que tenía este mapa Es eso, es la altura Por eso me he venido aquí dos veces Si no, no me vengo ¡Madre mía! ¡Menuda altura! ¡Dios! Cuidado que no me caiga Yo estoy muy loco Ya sabéis Vale Eso es Eso es Ahora sí estoy alto Ahora sí que estoy alto ¡Madre mía que sí estoy alto! Dios de mi vida y de mi corazón Queda uno Míralo Está buscando la brújula Con lo cual vamos a quitarle ya la escalera Y nos subimos ¿De acuerdo? Aquí No la ve, ¿no? Vale, vamos a subir Se la come bien rica, eh Se la come bien rica Vamos a hacernos los locos Viene por ahí Vale, vale, vale Dispárame si quieres Subimos Y... ¡Ah! ¡Te la comiste! ¡Oh! ¡Qué penita! Segundo en caer Segunda victoria ¡Victoria! ¡Oh! ¡Ya está! Caíste en la trampa de papaboy ¡Oh! ¡Qué bonita es la trampa! ¡Qué bien explota! ¡Madre mía! ¡Qué rica que está! Siempre cae en mi trampa Siempre, 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 siempre Siempre, siempre Y me quedo con la gap ¡Qué lástima que no te... ¡Buah! Todo lo que tiene este ¡Dios! No me lo esperaba, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ahora ya le puedo quemar Con esta espada Le puedo disparar Flecha congelante Gente, tiene de... ¡Ah! Te la comiste ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Ah! ¿Cómo lo pica? ¡Ah! ¿Lo quieres picar? ¡Cómetela! ¡Ha caído en la trampita! ¡No me lo puedo creer! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué rico! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué rico el pan! ¿Quieres salir de aquí? ¡Pica para abajo! Ya verás qué divertido ¡Pica, pica, pica! ¡Pica para abajo! ¡Pica, pica! Me tiro para abajo ¿Seguro? ¡Victoria! Sencillamente ¡Una victoria! Y así es como se trollea en Minecraft FK No, me ha movido la cabeza ¡Ah! ¡Lol! Bajamos ¿Viene? Pero podía haber car... ¡Hombre! Es que yo creía que iba a atacar más Y te caes para abajo ¡Oh! ¡Qué penita! ¡Ah! ¡Te la comiste! Era muy... Este parece que se acababa de instalar el Minecraft ¡Ja, ja! Pero vamos Ha aprendido lo que es un trolleo Pero bien Me ha dado hasta un poco de pena y todo, ¿eh? Te lo juro Pero bueno Tiene que aprender también Administradores No me baneéis, ¿eh? ¿Qué pasa? Son trampas y trolleos Por favor, ¿eh? Vamos a preparar la primera trampa Que es con alpaca Ahí está Vamos a cerrar esto Viene por ahí Tiene que flipar cuando vea a alguien aquí Ojo, ¿eh? Se la come ¡A tu casa, cerdo! Quiero que me vea que me quedo aquí Como que me oculto, ¿sabes? Se ha caído He ganado sin querer Me cago en ¡Ay, Dios mío! Otra vez Ahí viene Se la come Se la come Se la come Se la come ¡A tu casa! ¡Qué rica! Que está la trampita de papaboy Ahí tenéis unas buenas escaleras, troll Cuando suben, cuando suben Se la acaban comiendo ¿Lo veis? Uno, ¿eh? Sí Viene uno A ver si me lo puedo trolear, ¿eh? Uy, como viene Uy, te la comiste bien rica Y ahora mira Pa, 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 pa ¿Te dolió? Oh Yo siempre gano las batallas ¿Habéis visto? ¡Oh! ¡Qué brutalidad! Yo creía que iba a funcionar peor He sido muy rápido, ¿eh? ¿Habéis visto qué armadura llevaba? ¡Oh, macho! ¡Qué velocidad, macho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no viene el otro? Soy dos stevis No me da miedo Cómetela bien rica ¡Oh! ¡No! ¡Sí! Te doy un toque Y te quito el pico ¡Uh! ¡Te la comiste! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¿Se la comerá ahí? ¿En el cruce? ¿Sí? 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 ¡Se lo ha dado cuenta? ¡Oh, my God! Vale Paz Aquí también, ¿eh? Vale ¡Ah! 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 Tú mismo Llega, llega, eh Vamos a esquivarle aquí Me está trolleando un poco Pero como vaya Le voy a quitar Adiós, victoria ¡Adiós! Una victoria Se la comió la base secreta Se la comió Se la comió Bien rica Se la comió Espectacular Se la comió No le puedo dejar más Vale, vámonos Saltamos Y... No puede ser ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Te la comiste! Estrenando el nuevo mapa De Minecraft ¡Oh, victoria! Es el jugador Afeca más raro Que he jugado Jamás en mi... ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué te pasa! ¡A tu casa, cerdo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Ahora, ahora! ¡A victoria, victoria! Sencillamente una victoria Vamos con otra Trampa Primera trampa Primera trampa ¡Para abajo! ¡A no! Ahí la lleva Pilla Pilla, cerdo Pilla 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 ¡Oh! Creo que con la... Creo que me lo cargo, eh Pilla 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 ¡Fuera! ¡Victoria! Y ganamos la partida Es que quiero... Quiero picar el... Quiero... Quiero cambiar esto ¿Vale? Es que no me había dado cuenta Ahora sí Vamos a hacer aquí Ya como estoy en la casa Vamos a hacer aquí la mesa Aquí Tú mismo Si quieres entrar Yo te invito Vale Tú mismo, eh La puerta la quiero hacer también Para tenerla preparada Y ya está Mira cómo no entra ¡Vente! ¿Quién va a tirar la poti? De esta casa no me saca nadie ¡Ja, ja, ja! Es un poco pesado este señor También te lo voy a decir Me gustaría cerrar la puerta ya ¡A tu casa! ¡Te la comiste! ¡Oh! ¡Qué rica la casita! ¡Qué cerdo que es! ¡A tu casa, cerdo! ¡Victoria! Vamos con otra trampa Porque me la ha roto la trampa Vamos con otra ¡Qué pesado! Este señor es que era un cagado Pero bueno Ay, pero la va a ver, ¿no? A ver por aquí No la ve, no la ve ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo he visto? ¿Piruleta? ¿Se la cojo? ¿Se la cojo? ¡Sí! ¡Triple victoria! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué buena esa! ¡Soy un troll decente! ¡Qué barbaridad! ¡Y hago parkour extremo también!